En las redes de nylon, estratégicamente colocadas en las zonas bajas de la reserva privada Chucantí, cercana a la selva del Darien en Panamá, han sido capturados varios murciélagos. Estos ejemplares son cuidadosamente removidos por el biólogo Melquiades Castillo, quien está llevando a cabo el primer estudio de estos mamíferos placentarios en esta área de transición biológica. Según Castillo, hay 17 especies reportadas y están viendo si es posible subir la cantidad de especies en el área. Castillo, de 34 años y biólogo animal con más de una década de experiencia, explica que en la reserva Chucantí hay un alto endemismo en otras especies y que la idea es ver si esto también sucede con los quirópteros, es decir, los comúnmente conocidos como murciélagos. El científico explica que Panamá ha quedado un tanto aislada en los estudios sobre murciélagos que se han realizado en Centroamérica. El biólogo con especialización en zoología, Jorge Luis Garzón, estudia también en Chucantí los patrones de diversificación de aves. Para ello, ha atrapado a varios ejemplares en redes de nylon de entre 9 y 12 metros y las ha colocado en partes altas del Centro Chucantí, que tiene una elevación de 1,439 metros. Más de 60 especies de plantas, animales y hongos se han descubierto en la reserva desde su creación, la mayoría de ellas endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar en el planeta, según los datos de la asociación Adopta Bosque Panamá, responsable del área protegida.